Bienvenidos, queridos amigos y seguidores del canal. Hoy les traigo un tema que, sin duda, los dejará con escalofríos. Vamos a hablar del aterrador caso de Lisa McPherson, la misteriosa muerte de una actriz australiana que ha desconcertado a las autoridades por más de dos décadas.Este es uno de los casos más intrigantes y misteriosos de los últimos tiempos. ¿Cómo es posible que una joven actriz sana y exitosa haya perdido la vida repentinamente en extrañas circunstancias? ¿Qué sucedió durante los últimos días de su vida? ¿Hay algún culpable que nunca fue identificado? Todas estas preguntas serán respondidas en este video.Así que, si quieren saber más sobre este caso y descubrir las increíbles revelaciones detrás de la muerte de Lisa McPherson, los invito a que se queden hasta el final del video.Y por supuesto, si les gusta el contenido que creamos en este canal, no olviden suscribirse, darle like al video y dejarnos sus comentarios para seguir mejorando. Comencemos. ¿Alguna vez has oído hablar del caso de Lisa McPherson? Esta actriz australiana falleció en circunstancias misteriosas mientras estaba bajo el cuidado de la Iglesia de la Cienciología en Clearwater, Florida. El caso ha sido objeto de controversia y debate desde entonces, y muchos se preguntan qué sucedió realmente.Lisa McPherson era una actriz talentosa que se mudó a Clearwater para trabajar en la sede de la Iglesia de la Cienciología. Sin embargo, en noviembre de 1995, sufrió un colapso mental y fue trasladada a una instalación propiedad de la Iglesia llamada Hotel Fort Harrison. Según los informes, fue retenida allí contra su voluntad durante 17 días, sin recibir tratamiento médico adecuado.Durante este tiempo, los informes indican que Lisa experimentó una serie de problemas físicos y mentales graves. Perdió peso rápidamente y comenzó a mostrar signos claros de deshidratación. También parecía estar sufriendo psicosis aguda e incluso intentó escapar del hotel varias veces.Finalmente, el 5 de diciembre de 1995, Lisa fue trasladada a Hospital Morton Plant donde fue declarada muerta poco después. La autopsia reveló que había fallecido debido a una embolia pulmonar causada por inmovilidad prolongada.El caso ha sido objeto tanto del escrutinio público como del litigio judicial desde entonces. Muchos creen que Lisa McPherson fue víctima del abuso sistemático por parte del liderazgo dentro de la iglesia, y no recibió el tratamiento médico adecuado cuando lo necesitaba desesperadamente.La iglesia de la cienciología, ha negado rotundamente cualquier mala conducta y ha afirmado que Lisa McPherson recibió el mejor cuidado posible mientras estaba bajo su cuidado. Sin embargo, el caso sigue siendo un recordatorio escalofriante de los peligros potenciales del abuso de poder y la negligencia médica.En resumen, el caso de Lisa McPherson, una historia trágica y desconcertante que ha desconcertado a muchas personas durante más de dos décadas. Aunque nunca sabremos exactamente qué sucedió en aquellos 17 días en Clearwater, Florida, lo que sí sabemos es que su muerte fue una pérdida innecesaria e inquietante para todos aquellos que la conocieron o se preocuparon por ella.